Avanzamos con una petición por ahí para complacer a mi compadre, licenciado Huicho, claro viejo, las pacas las complacemos Saludazo compa Chito, compa Mayeli, márquenle compa Berardo, dice viejo, las pacas ¿Crees que te sirven las pacas si no les truenan las ligas? El dinero solo compra faltos de amigos y envidias Cuando mueres no te llevas no más que la tierra encima ¿Para qué carros de lujo si lo haces muy sencilla? En un mundo de apariencias solo miran lo que brilla Pero es más feo que presuman con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no probro ¿Para qué tantas alajas si no vale lo de afuera? Yo admiro aquel que trabaja, se levanta y se supera Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela ¿Para qué ropa de marca si no venías con un trapo? Ahora resulta que cargan nomás lo que cuesta caro Respeto a quien se lo gana más para que anda aparentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro A la raza de rentería Continuamos